Mujica está listo para la silla presidencial. ¿Te puedes mantener al margen de la arrogancia y la estupidez? Dijimos que su propia misión lo asfixie y luego se lo trague. Caerá muy bajo para mantenerse en la cima. Ellas son la clave. Si vamos por esto, no hay marcha atrás. Me contrataste para jugar el juego, no para cambiar las reglas. Código rojo, código rojo. Haz lo que tengas que hacer. Con los que podrían forzar al presidente a renunciar. ¿A qué precio? Ellos, los obstáculos. Quiero darle esperanza a la gente donde no hay. Necesito a los medios. Aquí no hay vuelta atrás. Tú misma lo dijiste. ¿Quieres cambiar la estrategia que te llevó al poder? Pero, ¿cómo cambiar la opinión de millones? Estamos infiltrados. Manual de principiantes para ser presidente. Domingo 26 de julio, 9 p.m. México, 11 Argentina. Por Cine Latino.